El municipio de Rihuela está participando en el proyecto para instaurar un bosque de ribera en el antiguo curso del río Segura, en el que también están implicados los ayuntamientos de Murcia y Beniel de la vecina región, con la colaboración de la Asociación de Naturalistas del Sureste y el asesoramiento de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. Una vez finalizado el bosque de ribera, tendrá una longitud de aproximadamente un kilómetro lineal y estará compuesto por unos 600 árboles y arbustos autóctonos. En concreto, en Orihuela, las actuaciones se centran en el meandro de las norias. Y esta idea del bosque de ribera y en este meandro tan singular, pues es un claro ejemplo que a nosotros, a Orihuela, la afecta especialmente porque nos coge uno de los elementos más queridos por nuestra ciudadanía, como es las norias, la zona de las norias gemelas, el límite ya con las dos comunidades autónomas del antiguo reino de Valencia, reino de Murcia, Beniel y Orihuela. Y aquí nos acompaña el concejal de patrimonio, que está haciendo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo considerable por recuperar esas dos norias gemelas, a Moquita y a Pando. Y precisamente hoy echamos en falta, y quiero mencionarlo porque se merece todo el reconocimiento, el esfuerzo que ha hecho el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, que por un problema de salud hoy, pues no ha podido acompañarnos en esta presentación, en la firma de este convenio, que, como decía, pues suma voluntades, suma voluntades de administraciones, que es la expresión de las voluntades de la ciudadanía, y son voluntades de la ciudadanía en un tema tan concreto y tan sensible como es recuperar una parte de nuestro río, recuperar una parte de nuestro río desde el punto de vista medioambiental. Hasta la fecha se ha restaurado medio kilómetro de ribera, al que se suman dos amplios taludes, superándose el medio millar de ejemplares de diversas especies autóctonas de ribera plantadas. Una parte importante de las plantaciones disponen de riego por goteo y están siendo necesarios desbroces para garantizar su supervivencia frente a los cañaverales. Las actuaciones en el término municipal de Beniel se iniciaron hace unos meses y ya se puede comprobar cómo esa vegetación ha recuperado y el objetivo de estas plantaciones es desbancar a esa caña, que es la caña que va invadiendo todo lo que es la zona del río, y poder recuperar ese bosque de ribera que ha tenido el cauce del río en sus inicias, desde el principio. Nosotros venimos trabajando con ANSE, ya son varios años, que estamos efectivamente reforestando una serie de curvas, una serie de todo el eje periurbano del río Segura, y efectivamente todas las ventajas medioambientales que suponen actuaciones de este tipo son tremendas. Y bueno, pues felicitarnos, como digo, y animarnos todos a continuar colaborando precisamente para que el río Segura, que es el eje natural, sea también el eje social de los tres municipios. El bosque de ribera reporta innumerables beneficios tanto ambientales como paisajísticos, y lo que resulta más relevante, desempeña importantes funciones como la retirada de gases de efecto invernadero, la depuración de las aguas o la reducción de la temperatura ambiental y del agua por el sombrero.